¡Qué maravilla! No para esta chiquilina, ¿eh? No para, ahora volvemos a nobre ya. Bueno, no, no, estuvo de mañana porque, claro, estaba preparando esta nota tan especial, pero ahora ya la tenemos con nosotros. Tenemos nuevamente a Nadia. ¡Oh, vivo! ¡Hola, Nadia! ¿Cómo estás? ¡Hola, bella! ¡Bienvenida a mi programa! Muchas gracias. No paro, ¿eh? Ahora saben dónde estoy. ¿Dónde fuiste? Yo vine a Famacoco y Amazonias. Y vamos a hablar de música, no paro. Multisemática, multifacética. Voy a saludar, a darle la bienvenida a nuestro invitado, Maxi Nathan, a hablar de tu próximo show. ¿Te vas a presentar mañana en Inmigrantes? Mañana en Inmigrantes, sí. Ahí voy a estar tocando el vibráfono, este instrumento precioso que tengo acá. Voy a estar tocando con Martín y Barburum Batería y Nacho Mateu en bajo a trío. Así que, bueno, quiero invitarles para mañana a las 10 de la noche en Inmigrantes. Así que, bueno, re feliz de eso. Así que, con este frío que hace, qué mejor que pasen cosas. Claro. Bueno, ¿cómo fue el armado del show? ¿Cómo hacen para complementarse en el escenario? De una forma, por suerte, súper natural. Porque son dos artistas con los cuales admiro muchísimo. Y, bueno, eso surge de una forma muy fructífera, natural, con músicas de un disco que ya tengo hace un par de años. Y músicas nuevas también. Y, aparte, artistas invitados que, bueno, no los voy a nombrar. Pero tirá algún adelanto, dale. Uno. Bueno, una cantante que se llama Ceci de los Santos, que es una reina total. Y, está, qué mejor que encontrarnos ahí, en esa. Así que, está, por ahí. Bueno, vamos a invitar a todos los que quieran ir a verlos. ¿A qué hora empieza? Mañana. Mañana, 10 de la noche en Inmigrantes. Perfecto. Te voy a pedir si nos podés tocar un poco de música. Así cerramos la nota con música arriba. Total. Ya que tengo este instrumento acá, en este café, librería, macoco, maravillosa. Sí. Voy a darle. Así que, gracias. Lo escuchamos a Maxi. Gracias. Gracias. Así que, gracias. Tremendo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos desde acá, volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Muchas gracias, buen fin de semana. Listo grande. Qué sonido así que...